Martes 11 de octubre, la gente ya está ingresando, minutos nada más para que empiece, no hay más que hoy, una adaptación de Rent que presenta a Isaac a cargo de los chicos y las chicas de tercer año de teatro musical. Muchos nervios, mucha ansiedad, hablamos con la gente que viene a verlos, con los protagonistas y también con la gente que está a cargo de todo esto, así que acompáñennos porque en minutos nada más esto empieza. ¿Cómo ven a sus compañeros en la obra? Sí, la van a romper seguro, mal. Yo creo que lo van a dar todo. Sí, la van a romper, mi novia está ahí, así que venimos por favor. Muy bien. ¿Y cómo los ves a minutos de salir a escena? ¿Cómo los ves? ¿Los ves nerviosos? ¿Los ves tranquilos? Los veo mucho más tranquilos que yo, yo estoy muy nerviosa realmente, muy ansiosa, muy feliz, emocionada tratando de contenerme, muy preparados y nada, y como toda función de teatro no se sabe sentarse a mirar y que sea lo que sea. ¿Cómo fue prepararnos para subirse a un escenario, salir de la clase, salir del aula y subirse a un escenario? ¿Cómo fue esa preparación? Y es todo un tema porque es muy diferente a todo lo que ves en clase y empezar a ver que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. En los ensayos generales que hubo, más generales de ensayos que hubo, es tener en cuenta todos los pormenores que pueden suceder en una función, entender cómo funciona el sonido, ver el tema de las luces, que nunca estés fuera de iluminación y un montón de otras cosas más que hay que tener en cuenta en función. ¿Cómo te preparás? Bien, tranquila, estar tranquila, sin pensar mucho, que hay mucha gente, sino estar aquí ahora y realmente estar tranquilo y saber que uno ensayó, practicó, estudió todo lo que tenía que hacer y confiar en eso, confiar en uno mismo que realmente uno ya tiene todo. Sí, yo creo. Qué bien. Adiós. ¿Qué es lo que te atrae del musical? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar hoy? Bueno, en realidad me atrajo este musical porque yo los conozco a estos alumnos, ellos vienen de primero conmigo, ya los conozco mucho, me parecía que era un musical con mucha fuerza, que ellos podían sacarle el jugo y también como una sensación de compañerismo, de unión, que trae el significado detrás de este musical, me parecía como muy acorde para ellos, me pareció piola armar esta música por eso. ¿Cómo se vive ahí atrás, atrás de escena, de tus compañeros? Es un montón porque tenemos muy poco tiempo para cambiarnos, entonces estamos como uno encima del otro. Así que la verdad con muchos nervios, pero nervios lindos, esos nervios de saber que estamos haciendo lo que amamos y que realmente tenemos ese privilegio, de dedicarnos al arte, es un privilegio y es algo lindo. Y la capacidad de transmitir también. Obvio, sí, sí, sí. Este musical tiene algo súper lindo, como es el título del musical, no es más que hoy, ¿no? De que podamos vivir el aquí y ahora y disfrutar de eso, de cada momento, de cada momentito y de cada detalle de la vida. ¿Y la expectativa? Y la mejor, espero que brille, mija, quiero que brille y la protagonista, así que, que brille. ¿Cómo lo vivís? Nervios, nervios, puro nervio, pero esos nervios positivos, ¿viste? Tipo felicidad, la vez mezclado con adrenalina, todo eso. Hay que ver cómo sale ahora. ¿Primera vez que te subís a un escenario? En una obra de teatro musical, sí. ¿Y qué se siente estar acá a metros de calle Corrientes? La verdad que jamás creí que la primera obra que haga, tipo, sería ahí nomás de calle Corrientes, tipo, jamás y nunca me lo imaginé. Bueno, muchos éxitos y que les salga hermoso, que no lo dudo que les va a pasar. Muchísimas gracias, mamá, ¿estoy en la tele?